en este programa que se llama Lerner entre Todos, con el doctor José Abadi, que es psicoanalista, psiquiatra, dramaturgo, actor, escritor, físico-culturista. ¿Cómo estás doctor José Abadi? ¿Cómo estás? Querido Alejandro, qué gusto de saludarte, qué lindo hubiera sido eso de físico-culturismo, sobre todo cuando uno va engordando acá en la cuarentena. Lo dije antes. ¿Cómo te sentís en esta cuarentena? ¿Cómo la estás llevando? Bueno, se mezclan como sensaciones. En términos generales te diría que me he adaptado bien a este nuevo estímulo de quedarse en casa para cuidar al otro y cuidarse uno. Es cierto que la cuarentena que se ha extendido excesivamente, digamos así, vos sabés muy bien que después del mes ya la salud mental, nuestro psiquismo empieza a reaccionar con síntomas a lo que es, deja de ser el quedate en casa para convertirse como vivencia cada vez más en un encierro. Pero te digo que más allá de este ejercicio de tolerancia a poder aceptar la obstinación del virus a quedarse, he logrado, bueno, trabajo mucho, trabajo todo el día, escribo, tengo mi participación en medios, conferencias. La verdad que no puedo decirte que estoy mirando el techo sin saber qué hacer, sino que estoy muy activo, pensando, tratando de pensar algo nuevo en algún momento. Vos sabés que yo digo que siempre en estas situaciones hay ángulos nuevos que nunca habíamos ensayado de ejercer y uno empieza a ejercer y aparecen cosas que a veces son interesantes. Así que, bueno, no, no, conozco muchos, no solamente en consultas, sino amigos o gente que está realmente como sufriendo esta situación de un modo mucho más intenso. Exacto. Mirá, estamos hablando con el doctor José Abadi, que ha escrito obras como Había una vez, Edipo Rey, Eduardo y Marco Antonio, de Felicidad también se muere. Te quiero hacer una pregunta, vos sabés que yo soy músico, que toco el piano, y ahora estoy haciendo esta locura de tener mi propio programa de radio en la amplitud modulada, en la 9.50. Te quiero hacer una pregunta, si la Argentina fuera un paciente tuyo, me gustaría que vos me digas cuál es nuestra patología, cuál es el diagnóstico de esa patología, y cuál sería el tratamiento. Bueno, podríamos pensarlo de este modo, no sé si hay una patología, pero sí hay una serie de trastornos que evidentemente tenemos y que se evidencian en el estancamiento que tantas veces padecemos en nuestro país, en esta incapacidad de crecer al ritmo que debiéramos, en esta especie de siempre caminando en el límite, siempre con situación, en lo que llamaríamos la rutina de la crisis, podríamos casi llamarlo. Bueno, esto que no es, y lo que es peor, naturalizarla, casi como que esta fuera un modus vivendi, cuando en realidad es, si vos querés, tomando tus palabras, es una patología. Y yo creo que tiene que ver con varias líneas. Vos sabés que yo escribí hace muchos años un libro que se llama No somos tan buena gente, retrato de la clase media argentina, en que trato de acercarme. Después continuó con tocar fondo y con echar la ley, echar la trampa. Pero el primero, traté de hablar de algo de lo que vos me preguntás. Y creo que hay varias líneas. Por un lado, sentí que nosotros como país hace mucho tiempo que hemos perdido, o no hemos logrado tener finalmente, y apareció inicialmente una búsqueda de esto, pero una historia que nos reúna. Historia con minúscula, mística con minúscula. Es decir, algo que nos trascienda de nuestra individualidad y nos haga sentir como en una comunión que da una determinada identidad, libertad, etc. Y creo que eso la Argentina no lo tiene. Hubo batizgos, hubo momentos, pero es inconsistente, digamos así. Y eso creo que tiene que ver con una dificultad después en la representatividad. Es decir, los lugares de poder que tendrían que ser verbos que toma, digamos, aquel que gobierna para representar lo que la mayoría quiere, se convierten en sillones de apoltronamiento donde se instala el poder. Creo que esa falta de argumento, te diría, de historia con minúscula, de mística, esa falta de una Ilíada y una Odisea para los griegos, de una Eneida para los romanos. Hay muchas culturas que han incorporado una historia con minúscula que los reúne, pero que les da un sentimiento de autonomía y de pujanza bastante particular. Eso creo que brinda también confianza. Crea comunión. Y cuando hay comunión significa que hay lazos, vínculos. Eso significa que hay registro del otro. Hay registro del otro y, por lo tanto, tengo respeto y conozco los límites. Y si conozco los límites que tengo respecto al otro, el otro sabe cuáles son los que yo voy a defender míos. Y esos límites instalan, la gente cree que son equivalentes a la represión. No es equivalente a la libertad. Porque si sabemos el ámbito en el cual nos movemos, a partir de ahí podemos crecer. Creo que eso instala normas. Los argentinos no tenemos normas. La ley es una ley supra... Es básicamente como tal, se define como algo suprapersonal. Nosotros no la tenemos internalizada como tal. La ley queremos que sea a modo de uno. Está prohibido estacionar allí. Bueno, lo dejo cinco minutitos. ¿Qué son cinco minutos? En cambio, si otro lo hace... Pero después tampoco uno se queja de lo que hace el otro porque sabe que lo hace uno. Eso significa ausencia de normas. La ley suprapersonal no existe. Y cuando no hay normas, las cosas no se hacen por prohibición o por temor al castigo. No se hacen porque no quiero, porque no corresponde y porque si no me quedo yo desamparado. El no debo, el me castigan, tiene que crecer como en un sujeto al no quiero hacerlo. Eso es la instalación de la norma. Que no queda atrapada en la prohibición. Cuando nos falta eso, nos falta confianza. No nos podemos fiar el uno del otro. Si no nos podemos fiar y desconfiamos, lo que el otro tiene me lo sacó a mí. Aparece no la rivalidad como un mérito, ni la solidaridad como un hábito. Acá se es solidario en la emergencia. Eso no es solidaridad. Solidaridad es una manera de vivir. Te doy a vos para que ganemos los dos a menudo. Entonces, eso nos deja muy solos y nos deja frágiles. Entonces, la ambición es vista como una voracidad indebida, porque hay tanta corrupción por falta de esa ley suprapersonal que impide las normas y por lo tanto impide el ejercicio de los límites, que la ambición es vista como voracidad. El que tiene algo se lo sacó a otro. ¿A quién dejaste en el camino si tenés un lindo coche? ¿Y eso qué hace? Nos llena de hipocresía también. Este nivel de falta de conciencia del otro, porque lo que vos me decís reúne como en un denominador común de que no tenemos mucha conciencia del otro. El otro está cuando aparece como una amenaza, pero como no hay una conciencia de respeto, digamos, de respeto tácito, de que yo estaciono o no estaciono para no joder al otro, para que el otro pueda pasar si tiene una silla de ruedas o tiene que subir por esta calle, o tenemos que convivir con ciertas leyes que son reglas de convivencia hacia el otro. Esa patología, ¿cuándo empezó históricamente? Antes éramos una sociedad más inclusiva, más orgullosa. Teníamos, lo que vos dijiste, teníamos una conciencia de identidad en los años 30 que nos proyectaba como granero del mundo, como el París de Sudamérica. ¿Qué nos pasó? ¿Y cuándo nos pasó? Es difícil de decir eso. Algunos piensan que, o a veces se piensa que finalmente no se terminó de conformar nunca, que empezó en un momento, que empezó a querer crearse como algo de una determinada argumentación en época de Sarmiento, podemos decir, que se iba gestando algo de esta arquitectura. Pienso que algo de esto se quebró de un modo, de esta cosa que había empezado a funcionar, digamos, en ese intento, porque habría que a otros lo remontan hasta cierta forma que tuvo la colonización acá desde la España de aquel entonces, como matices que ya hablarían de una cierta debilidad de esta mística o historia común de este venir a quedarse para armar aquí la casa y el hogar al que pertenezco para enraizarme. Pero, digamos, aunque hubiera sido más débil o más frágil, creo que en el 30, con el golpe, el primer golpe militar que termina con la Constitución, ahí hay un quiebre importante. después eso genera como un... Después empiezan gobiernos, ya empiezan, hoy llaman Greta, después empiezan gobiernos que asumen lugares más autoritarios, empieza a haber como los buenos y los malos, empiezan a haber golpes de Estado, empiezan a haber durante decenas de años la imposibilidad de terminar un gobierno constitucional. y a partir de ahí yo creo que se va creando como una especie de caos en algún plano que se lo intenta naturalizar como una manera de vivir, pero que nos ha inhibido muchísimo en un crecimiento pujante de conocimiento, de respeto, de evolución, ¿no? Y varita mágica, ¿no? Creemos los argentinos que somos dotados naturales, que si no salió es porque alguien nos jorobó, digamos, ¿no? Sí, como que esperando el gol con la mano de Maradona con los ingleses. No importa si es con la mano, lo importante es meter el gol, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el creer que somos dotados naturales, ¿no? Sí. Que, bueno, un argentino se va afuera, ¿sabés qué? Hace capote. Sí, algunos. Algunos. Y el entorno en que viven es otro, y las leyes como las respetan son otras. Y la organización de su trabajo es otra, y el semejante es otro. Te voy a hacer una pregunta. Estamos con el doctor José Abadi, que es alguien que quiero y admiro muchísimo. Te quiero hacer una... Estamos en Lerner entre todos. Te quiero hacer una pregunta. En el año 1897, Freud, a través de un sueño, descubre o empieza a integrar en su conciencia las posibilidades de que haya una... una ley, digamos, humana, que es el... el edipo, ¿no? Donde él sueña que mata a su padre para quedarse con su madre. ¿Verdad? ¿Vos crees que en esta forma nosotros tenemos de odiar, de amar y de odiar a nuestros presidentes? ¿Hay algo de eso? ¿De que siempre terminamos queriendo matar a nuestros presidentes, por lo menos en respeto, en confianza? ¿Hay algo con una figura paterna de la argentinidad? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la función paterna en nuestra sociedad es una función débil. Es decir, hay como un... por eso, esa función que tiene que ver con cuidar, representar lo que una mayoría quiere y cuidarla. Esa función paterna que implica ser verbo, es decir, que implica que mi función es transitoria, tiene que ver con movimiento y estar representando a todos. No es de mi propiedad aquel lugar al que llego, sino que es de tu propiedad donde como tu representante voy a tratar de cuidar, cuidarte, generar, crear y... y luego me corro, pasa mi turno, viene otro, yo convierto mi experiencia en alimento para el que viene. creo que esa función donde no hay la noción de que el lugar al que llego es para apropiarme del poder, es el lugar donde, insisto, la representatividad está más lesionada, aparecen siempre versiones o muy débiles o autoritarias. Sí. Y que ahí nos vamos alejando, es decir, el padre omnipotente salvador no es función paterna, es alguien que viene a dejarnos en una situación de infantilismo, delegamos un estado de maravilla, de idealización en él, somos como algo así como idólatras en lugar de ciudadanos y lesionamos la dinámica de lo que es la limitación del poder por otros poderes y el funcionamiento en el reconocimiento del otro que en último término es la democracia. Creo que el golpe de estado, el yo vengo a hacer lo que los demás no saben, los demás que cuando toman el poder tienen que terminar con todo lo que no hicieron los otros. Todo esto es una realidad y creer que las fuerzas la da el autoritarismo o en su versión directa o a través de estrategias tramposas pero que finalmente son las que están. Bueno, ese tipo de cosas inhibe la verdadera autoridad que es a lo que hace la función. Doctor, si viene la Argentina y se sienta en su diván y usted le tiene que desarrollar un tratamiento ¿cuál sería el tratamiento para ofrecerle a la República Argentina? Algo que uno propone siempre en un tratamiento naturalmente después como en psicoanálisis y en psicoterapia no hay casos sino gente, personas, subjetividades tendrá uno que working through atravesar, elaborar a modo singular cada uno pero una condición general sin la cual no podemos pensar de ninguna cura es si el paciente hagámoslo por lo positivo ¿qué tiene que tener? Conciencia de enfermedad saber que hay cosas que no están bien saber que esas cosas que no están bien lo hacen sufrir saber que no tiene respuesta para entender todavía la significación de por qué sucede eso entonces si hay conciencia de enfermedad y un sufrimiento que reclama un tratamiento desde una indagación genuina si sabe que esto no se resuelve con varita mágica ni por decreto en un minuto sino que implica que hay que tener una paciencia y un trabajo y tercero que tiene que poder hacerse cargo de ese tratamiento es decir que no puede delegarlo a otros o no tener la responsabilidad con aquellos que le están ofreciendo un determinado servicio es decir lo que se llama un contrato respetar un contrato yo creo que y los dos primeros que son los básicos es conciencia de enfermedad curiosidad para indagar la significación que está atrás una fuerza suficiente para soportar la ansiedad que a veces tiene la indagación y todo esto sostenido desde un lugar más macro por un espíritu que tiene que podemos no pedirlo en una magnitud demasiado grande pero por lo menos tiene que estar vigente un interés y un amor por los demás y por el mundo increíble bueno gracias doctor José Abadi mi admiración y mi cariño eterno diario hermosísima la nota esta que hemos hecho para Lerner entre todos gracias yo te agradezco agradezco a vos y ahora puedo incorporar a la admiración que te tengo como artista la admiración como comunicador vamos todavía bueno hay una esperanza bueno gracias espectacular un gran abrazo gracias gracias por todo un abrazo enorme gracias 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 gracias